Hola, en esta posición de la partida entre Dua Larky y Barney Frank Winkerman de 1926, el negro acaba de jugar caballo B6, para tener algo de espacio. La presión del blanco sobre 7 es fuerte, por eso el blanco juega caballo 4, pegando acá en F6. El blanco B5, para simplificar un poco la posición, caballo por al fin, caballo por caballo, el negro está más tranquilo, pero ahora el blanco juega caballo F6, buena movida, tocando al rey y también tocando a la dama, por eso hay que comer obligado, peón por caballo. Ahora el negro espera al fin por peón, pero el blanco ha visto más lejos, haga una pausa si quiere, para que encuentre la movida. El blanco jugó al fin por peón, buena, jaque, rey por al fin, la dama entra H5, jaque, el rey se va G8, al fin por peón amenazando mate en H8, el negro juega caballo G6 defendiéndose, pero dama H6 hace que el negro no pueda defenderse con el mate insacable en G7. Gran ataque de Lasker.